¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video, después de lo que fue la fiesta de Nochebuena y Navidad, vamos a estar repasando en este lunes 26 de diciembre cuáles son hoy por hoy las noticias más importantes que han rondado el mundo río durante las últimas horas. Porque, si bien es cierto que el fin de semana claramente no hubo actividad ni en cuanto a negociaciones ni, obviamente, tampoco en cuanto a lo futbolístico, sí hay bastantes novedades en relación a un par de cuestiones que se dieron a última hora de la semana pasada. Como, por ejemplo, que River estaría muy cerca de recibir una enorme cantidad de dinero por la venta de un futbolista. Vamos a estar detallando todo lo que tiene que ver con el inicio del segundo ciclo de Nacho Fernández, que estará comenzando hoy mismo. Estará realizando el primer entrenamiento junto con el resto de sus compañeros. Vamos a repasar qué es lo que sucederá en esta semana, porque estos días son justamente entre fiesta y fiesta, porque el fin de semana que viene se celebra fin de año y año nuevo y, obviamente, el plantel tampoco va a estar entrenándose. Vamos a estar hablando paso por paso cómo están las obras en las tribunas del Estrella Monumental, porque han avanzado absolutamente con todo. Y también vamos a estar mencionando que, nuevamente, ha aparecido el rumor de que un ex-River puede volver del fútbol europeo, tal como sucede en todos los mercados de pases, pero finalmente parece que se quedará en el viejo continente. ¡Empecemos! Y vamos a empezar hablando justamente de Enzo Fernández, porque estaría a un paso tan solo de el Manchester United. Los dirigentes del equipo inglés, durante el transcurso de esta semana, van a estar finalmente tomando una de las decisiones más importantes de la carrera del futbolista, porque el conjunto de Inglaterra estaría dispuesto a pagarle al Benfica la cláusula de rescisión de 120 millones de euros por el mediocampista. El más grande, recordemos, todavía tiene el 25% del volante que fue elegido el mejor jugador joven del Mundial de Qatar y por eso esta transferencia al fútbol inglés terminaría considerando este traspaso de Enzo Fernández como el más oneroso de un argentino de todos los tiempos y obviamente también sería el futbolista que más dinero le ha dado a un club argentino por medio de transferencias. Manchester United le sacaría ventaja a Liverpool en las negociaciones por contratar al futbolista en cuestión, según informó el diario británico The Sun. El conjunto inglés estaría dispuesto a abonar la Benfica a la cláusula de rescisión, como dije, de 120 millones de euros. Recordemos que en un principio el Liverpool había ofertado 100 millones de la moneda europea al conjunto portugués por el futbolista, pero los dirigentes del Benfica avisaron que no negocian a Enzo Fernández en este mercado de pases, que la única manera en la cual podría irse en este receso en cuestión es si algún equipo abona los 120 millones de euros dispuestos en su cláusula de rescisión. Y el Manchester United parecería que está justamente dispuesto a poner ese dinero. El mediocampista de 21 años acaba de ser elegido como el mejor jugador joven del Mundial de Qatar que ganó con la selección argentina y es uno de los futbolistas más pretendidos en el actual mercado de pases. Los gigantes de Europa ya lo tienen en la mira y se espera que en los próximos días, seguro durante la primera semana del 2023, haya novedades al respecto en relación a la confirmación de una transferencia. El conjunto portugués rechazó, como dije hace un par de días, una oferta del Liverpool y habrá que ver qué es lo que sucede si el Manchester United no llega a poner el dinero de la cláusula de rescisión. Seguramente también lo rechacen y esperen un par de días más a ver si finalmente alcanza los 120 millones de euros. Recordemos que el contrato de Enzo Fernández con el Benfica finaliza en 2027, pero todos los caminos parecen llevarlo a dar un salto de calidad muy importante en el corto plazo. River claramente está atento a la venta del jugador. La entidad de Núñez transfirió al futbolista a mitad de este año a cambio de 10 millones de euros por el 75% de la ficha, más 8 millones de la misma moneda cobrada por objetivos de los cuales ya ha cobrado la mitad, por lo que a este momento Enzo Fernández le ha dejado a River 14 millones de euros. Sin embargo, de esta manera y teniendo en cuenta que todavía River posee un cuarto del porcentaje total del jugador, si el mediocampista se va a Manchester United por los 120 millones de euros recién mencionados, el millonario cobrará 30 millones de euros más, dejándole un total a River de 44 millones de euros. En total, por la venta de Enzo Fernández, lo que convierte la transferencia al futbolista, como dije anteriormente, en la que más dinero le ha dejado a un club acá en el fútbol argentino. Y oficialmente hoy va a arrancar el segundo ciclo de Nacho Fernández en River. Es cierto que ya desde el jueves pasado estuvo con sus compañeros en el partido que el más grande jugó, frente a Unión La Calera, primer amistoso del área de Martín de Micheli, y el viernes también estuvo en los entrenamientos. Hoy será la primera vez que practique a la par del resto de sus compañeros y ya será uno más en el plantel. El volante de 32 años retornó del Atlético Mineiro y firmó contrato con River por tres temporadas, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025. De Micheli lo considera una pieza verdaderamente clave para su equipo, sobre todo teniendo en cuenta el esquema con el que quiere jugar. Nacho Fernández concretó su regreso a River luego de dos temporadas en el fútbol brasileño, habiendo jugado más de 106 partidos en el conjunto de Belo Horizonte, y de esta manera se convirtió en el segundo refuerzo del millonario para el 2023, luego de otro retorno como había sido el de Matías Cranevita, que lamentablemente se fracturó el tobillo en el pasado amistoso y no va a estar a disposición hasta el mes de abril. En un equipo comandado por Martín de Micheli, entrenador que ve al volante que viene de jugar en Brasil como una pieza verdaderamente muy importante a la hora de elegir el esquema con el que va a desarrollar su idea en el River del próximo año. Pese a que el técnico argentino Eduardo Coudet lo iba a tener en cuenta en Atlético Mineiro, el deseo de Nacho de regresar a la institución de Núñez fue fundamental para terminar de alegrar su salida del Galo, que mantenía una deuda con el cuadro rival platense, y es por eso que fue muy pero muy sencillo sacarlo de allí. La negociación se hizo prácticamente en un par de reuniones. River terminó cancelándole esa deuda al Atlético Mineiro y también puso un millón y medio de dólares más para terminar de traer al mediocampista. Se incorporó a la pretemporada el jueves de la semana pasada, pero finalmente hoy va a seguir en Ezeiza, va a tener su primer entrenamiento a la par del resto de sus compañeros en el River Camp, y después obviamente de las fiestas del próximo fin de semana viajará a Miami con el resto de la delegación. De Micheli se apunta a que Nacho Fernández sea uno de los referentes del plantel junto con Enzo Pérez y Franco Armani. Y claro está en River que el campeón de América en el año 2018 viene a ocupar un rol protagónico desde los minutos dentro del campo de juego en un equipo que intentará dejar atrás un 2022 sin títulos y volver a la gloria que supo gozar en la exitosa era de Marcelo Gallardo. Nacho fue uno de los mejores jugadores del ciclo del muñeco, uno de los mejores refuerzos de la historia de River, y pretende ahora volver a repetir lo que hizo en su primera etapa. Y si bien es cierto que la amistosa de la semana pasada contra Unión La Calera fue muy pero muy negativo en todo sentido, River no pudo demostrar absolutamente nada de fútbol, en parte porque la idea de Martín de Micheli todavía no está verdaderamente ensamblada en el plantel, y también por otro lado por el juego que propuso la Unión La Calera. Y también sumado a eso hay que tener en cuenta que fue lesionado Matías Craneviter, sin embargo, a todos nos quedaron ganas de volver a ver al más grande porque claramente ya hace bastante que no veíamos un partido de River, y es por eso que hubo muchos hinchas que más allá de que el amistoso no tuvo ninguna relevancia y durante el partido en sí cada vez era peor, todos quisimos ver a River y queremos volver a verlo. ¿Cuándo vuelve a jugar en definitiva el millonario en un partido no oficial? Primero, en cuanto al itinerario, siguiendo por orden, el plantel ya retornó a Buenos Aires de San Luis para entrenarse durante toda esta semana en el River Camp. Luego de lo que fueron las fiestas de Año Nuevo Navidad, a partir de hoy, lunes 26 de diciembre, hasta el próximo viernes 30 de este último mes del 2022, van a entrenarse en Ezeiza. Después, en la otra semana, luego de las fiestas de fin de año y Año Nuevo, viajarán a Miami, a los Estados Unidos, para seguir trabajando allí y afrontará una serie de compromisos amistosos. Además del encuentro que disputó la semana pasada ante el conjunto chilelo, el millonario tiene confirmado tres partidos no oficiales para disputar en el país norteamericano, en el que se empezarán a vislumbrar las ideas futbolísticas del flamante entrenador y cuál es el once inicial que piensa para arrancar la competencia oficial, que recordemos va a empezar el 29 de enero, cuando River visita Central Córdoba en Santiago del Estero. Hay que tener en cuenta que los amistosos que River jugará en los Estados Unidos serán muy distintos al que disputó contra Unión La Calera. En principio, porque el partido que jugó contra el conjunto chileno, De Michelis utilizó dos formaciones distintas, once en el primer tiempo y once en el segundo. Mientras que los partidos en Estados Unidos, si bien es cierto que puede llegar a haber cambios ilimitados, De Michelis lo va a utilizar ya para poner un once titular, por lo menos en dos de esos tres compromisos. A su vez, además de estos tres partidos, la idea también es enfrentarse con el Inter de Miami para cerrar la gira, pero aún resta que se confirme este compromiso. Por ahora, los partidos acordados que va a estar jugando River en los Estados Unidos son los siguientes. Estará enfrentándose el 10 de enero en Austin, Ciudad de Texas, Arrayados de Monterrey, equipo mexicano, y en el que él jugaba Matías Kranemiter hasta hace un par de semanas, y en el que está jugando, por ejemplo, hoy por hoy, Rogelio Funemori. 14 de enero va a estar enfrentando a un equipo con el cual River tiene muy buena relación, sobre todo por historia, que es Millonarios de Colombia. El partido se va a estar llevando a cabo el 14 de enero en el DRB-PNK Stadium de la ciudad de Orlando, en Florida. Y por último, el 17 de enero se estará viendo las caras con un equipo brasileño, con el Vasco da Gama, también en el mismo escenario en el cual se estará enfrentando al equipo colombiano, y luego de estos tres amistosos se verá si se puede jugar uno más contra el Inter de Miami. Caso contrario, luego de jugar el partido no oficial contra el conjunto de Brasil, el plantel estará retornando acá a la Argentina para realizar una última semana de entrenamientos antes del debut oficial en la Liga Profesional. Y vamos ahora a hacer un resumen bastante extenso de todo lo que tiene que ver con las obras en el Estadio Monumental, en qué instancias se encuentran en este momento y qué es lo que falta para que el escenario más grande de la Argentina termine siendo el más grande no solamente de nuestro país, sino de toda Sudamérica. Recordemos que River va a volver a disputar un partido oficial en condición de local cuando esté enfrentándose a Argentinos Juniors. El domingo 12 de febrero por la tercera fecha de la Liga Profesional, el más grande va a estar comenzando en sus primeros dos compromisos en condición de visitantes justamente por esto, porque van a intentar que todo el Estadio Monumental, bueno, no todo, porque hay una parte que obviamente no se podrá terminar, pero por lo menos que tres cuartas partes de las obras ya estén finalmente concluidas. Además, hay que tener en cuenta que luego de todos los recitales que hubo sobre final del mes de noviembre y principio de diciembre, el campo de juego había quedado muy pero muy deteriorado. Hoy por hoy ya se encuentra en mejores condiciones, pero aún así hubo que hacer un trabajo bastante intenso como para que se vea de buena manera. Obviamente, como todavía faltan más de 40 días para que River pueda jugar, en ese sentido todavía hay bastante tiempo. Vamos ahora a hablar de las obras. River tomó la decisión de hacer del Monumental el mejor estadio de todo el continente. No solamente será el de mayor aforo, sino también que será sumamente confortable para cualquiera que irá a presenciar un partido de River, un compromiso de la selección argentina o cualquier otro evento que se va a realizar en el ex Antonio Espuccio Liberti. Pero no solamente se trabaja en el estadio, además se hará un nuevo instituto River y por otro lado se ampliará la capacidad del estacionamiento interno. Todas mejoras para que los hinchas puedan disfrutar de la experiencia de ir a levantar al millonario cada uno de los fines de semana. Son muchos los avances que se estarán llevando a cabo en las obras del Monumental. El trabajo no se detiene y el hincha podrá ver cambios drásticos cuando regrese a la cancha por allá en la segunda semana del mes de febrero. Las obras avanzan firmemente en varios sectores en simultáneo. Se trabaja en las tribunas, en el nuevo restaurante y también, como dije, en el estacionamiento. Próximamente comenzarán los trabajos también para construir el nuevo Instituto River. Voy ahora a dar un panorama de cómo se encuentra el trabajo en cada una de las tribunas del Estadio Monumental. Empezando por la tribuna San Martín, fue la primera de las cuatro en presentar cambios verdaderamente notorios a simple vista. Se construyó la parte inferior y ya se colocaron allí las nuevas butajas, las que irán luego en todo el estadio. Se realizó un trabajo de impermeabilización para que tengan una mayor vida útil y de hecho en los recitales de Coldplay y de Harry Stahl ya se han utilizado las mismas. Recordemos que River había pedido a la Asociación de Fútbol Argentino poder utilizarlas en los últimos partidos como local de la Liga Profesional pasada pero finalmente el pedido fue denegado. Por otro lado, allí también estará el túnel único por el que saldrán los equipos y el cuerpo arbitral. El mismo ya tiene las bases hechas y se le están haciendo retoques pero falta que esté totalmente terminado. En la San Martín Baja ya se removieron las butacas históricas de madera las cuales ya se encuentran a la venta y se realizó el trabajo de impermeabilización por lo que hoy en día se ve el sector con una pintura gris que es justamente la impermeabilizante que se utiliza para que la duración sea mayor. En la tribuna San Martín Lanta por el momento no se realizó mucho lo que sí se está removiendo son unos volúmenes sobresalientes y allí se colocarán butacas. Vamos ahora con la tribuna Belgrano. La Belgrano Baja Inferior fue la última en empezar a construirse y eso se debe a que debajo de la misma está el Instituto River pero las clases ya terminaron en este año lectivo y el instituto pasará a estar en otro sector del club. Ya se realizaron las excavaciones para colocar las bases de lo que será la nueva tribuna. Cabe destacar que durante 2023 la Belgrano Baja Inferior no se terminará será la única que no esté totalmente finalizada ya que todavía hay que mudar el Instituto River pero al menos ya comenzó con la base de la obra. En la Belgrano Baja sí se retiraron todas las butacas viejas y se procederá a la impermeabilización de la misma y luego se colocarán las nuevas. En la tribuna Belgrano Alta hasta el momento los trabajos son similares a la San Martín Alta se están retirando los volúmenes sobrantes para poner butacas en un futuro y se retiraron alguna fila de los asientos viejos. Vamos ahora con la tribuna Siburi. La inferior ya está construida y de hecho se pudo ver en los últimos meses del 2022. Se hizo una división con un paredón bajo para separarla de la Siburi Baja. Cabe recordar que tanto la baja como la baja inferior serán populares cuando se terminen las obras. Ese paredón es el encofrado del remate donde va a ir la banda tubular. Por otra parte ya se construyó la base en la parte inferior que es donde a futuro irá el alambrado. En la Siburi Media ya no están las escaleras que conectaban con la baja es que la media seguirá siendo platea y arriba habrá unos palcos nuevos. Los mismos todavía no comenzaron a construirse ya que forman parte de la próxima etapa de la obra. Todavía no se retiraron las butacas en ese sector en la media y respecto a la Siburi Alta no hubo modificaciones algunas de lo que ya se había hecho en el final del 2022. Y vamos con la última de las tribunas la tribuna Centenario en la Centenario Inferior que al igual que en la Siburi será popular se comenzó con el proceso de imperviabilización. Además se comenzaron con las pruebas de los parabalanchas que no serán como los que están en la Siburi Centenario Alta sino que son unos nuevos que son curvos que permiten utilizar bien el escalón. En la tribuna Centenario Media y Baja hubo cambios importantes se removieron todas las butacas de madera y además se demolieron las escaleras que conectaban la media con la baja. Por otro lado se construyeron nuevas escaleras y además se comenzó con la construcción de los palcos que estarán arriba de la tribuna Centenario Media. En la alta no se realizó ningún avance importante eso será en la próxima etapa cuando se coloquen las butacas ya que tanto la Centenario Alta como la Siburi Alta pasarán a ser plateas. Y por último dejando de lado las tribunas ¿qué es lo que sucede con el instituto con el estacionamiento y con el nuevo restaurante? Las obras también continúan en otros sectores ya se trabaja en el estacionamiento interno el cual ampliará considerablemente su capacidad y será vital para los socios que quieran dejar el auto dentro del club los días de partido. Por otro lado también se trabaja en el restaurante que estará en la altura de la Centenario Media y que tendrá vistas tanto al campo de juego como también al barrio River. Y por último el instituto se mudará dentro del club estará cerca de la zona de las piletas y del Zoom y esa obra recién va a comenzar durante el 2023. Y vamos ahora para terminar referirnos a dos noticias una que tiene que ver con un jugador del actual plantel y otra con el rumor que mencioné al principio que surge absolutamente en todos los mercados de pases. Hablando primero del jugador que ven en pantalla es Elías López De Michelis deberá definir cuál es el lugar del futbolista en cuestión en el actual plantel de River y ¿por qué digo esto? Porque Elías López tenía que terminar su préstamo con Godoy Cruz hasta el 31 de diciembre y como su sesión finalizó mucho antes de tiempo a causa de que se lesionó gravemente De Michelis no pudo decidir si era uno de los jugadores a préstamos que iba a haber en la pretemporada o si en definitiva al igual que muchos que estarán volviendo a partir del 1 de enero porque el 31 de diciembre acaban sus respectivas sesiones debe buscarse otro club prácticamente el futuro de Elías López estaba definido con antelación pero ¿qué es lo que sucederá con él cuando se recupere de su lesión? Voy a pasar a contarles toda la historia completa y después qué es lo que pretende de Michelis para él López se había ido a préstamo a inicio del 2021 a Godoy Cruz de Mendoza con una sesión que finalizó en primera instancia el 31 de diciembre del año pasado la opción de compra que tenía el tomba para comprar al futbolista en cuestión era de un millón de dólares por el 50% del pase que si bien no parecía un dinero tan excesivo la realidad es que para el conjunto de Mendoza era prácticamente imposible abonar ese monto fue muy importante en Godoy Cruz solamente se perdió los compromisos en los que estuvo afuera por lesión ya que después estuvo disponible y desde el arranque en el resto de los compromisos siendo una pieza fundamental en el costado derecho de la defensa para todos los entrenadores que tuvo a causa de que Gallardo no lo iba a tener en cuenta a principios de este 2022 firmó una nueva sesión con el conjunto mendocino hasta finales de este año decir hasta el 31 de diciembre que va a ser el próximo sábado sin embargo debido a que no va a jugar porque se rompió los ligamentos en el mes de agosto en River decidieron junto con dos dirigentes de Godoy Cruz que regresara al millonario con antelación para que empezara a realizar la recuperación acá en el club de Núñez lo que quiere decir que forma parte del plantel de River ya desde hace bastante tiempo de Michelis no ha podido decidir si lo va a tener o no en cuenta en principio recién estaría a disposición para volver al campo de juego entre febrero y marzo por lo que hoy por hoy es prácticamente imposible que pueda salir a préstamo ningún equipo va a aceptar un jugador cedido que todavía tiene entre dos y tres meses para recuperarse de sus roturas de ligamentos recordemos que Elías López es lateral derecho y hoy por hoy River tiene algunos jugadores en ese lugar está Robert Rojas está Marcelo Andrés Herrera está Milton Casco que se ha desempeñado en ese sector y también pueden llegar a jugar ahí Emanuel Mamana y Pablo Díaz por lo que Elías López deberá estar muy seguro de si debe o no continuar en River De Michelis seguro ya tuvo una charla con él pero debido a que como dije se está recuperando una lesión no se ha determinado qué es lo que sucederá con él una vez esté al 100% en cuanto a sus condiciones físicas seguramente cuando ya esté verdaderamente recuperado y haya hecho la rehabilitación como corresponde ahí se tomará una decisión y veremos si De Michelis lo tiene o no en cuenta para formar parte del plantel de cara a lo que resta del 2023 y para finalizar sobre el término de la semana pasada antes de la fiesta de Nochebuena y Navidad había surgido nuevamente el rumor de que Lucas Salario podría estar regresando River de cara al 2023 en primera instancia su representante había dicho que era imposible debido a que el jugador hoy por hoy quiere seguir en el fútbol europeo sin embargo y más allá de haber cambiado de club hace 6 meses porque recordemos que hubo una transferencia en la carrera de Alario pasó de jugar del Bayer Leverkusen al Eintracht de Frankfurt ambos equipos alemanes a pesar de esto no logró tener la continuidad en los primeros 6 meses de temporada en el conjunto que disputa la Bundesliga y es por eso que analizaría volver a cambiar de equipo sin embargo regresar al fútbol argentino no estaría hoy por entre sus planes Alario tiene ya 30 años tendría una edad medianamente aceptada como para regresar pero en definitiva él quiere seguir haciendo carrera en Europa es cierto que quedarse en el Frankfurt no sería una opción tan viable con respecto a ganar continuidad debido a que no ha jugado prácticamente nada también hay que tener en cuenta que el Frankfurt está jugando o va a jugar mejor dicho los octavos de final de la UEFA Champions League a partir del mes de febrero por lo que va a tener bastante competencia la Bundesliga todavía no ha regresado estará volviendo a partir del día 20 del primer mes del 2023 de enero y luego veremos si Alario tiene o no la continuidad que él esperaba en el caso de que River lo hubiera ido a buscar su contrato con su actual club termina el 30 de junio del 2024 dentro de un año y medio más por lo que el más grande tendría que abonar una suma de dinero en definitiva para quedarse nuevamente con el pase de Alario los hinchas obviamente cada vez que suena su nombre están divididos en dos sentidos los que verdaderamente quieren que regrese y los que quieren que vuelva porque no creo que nadie no quiere que Alario regrese pero los que están también muy pero muy cansados de que todos los mercados de pase surja este rumor porque en definitiva verdaderamente no hay chances de que Alario pueda volver en este momento el rumor surge una vez más por el simple motivo de que la continuidad del futbolista en su nuevo equipo no ha sido la que él esperaba y es por eso que obviamente su representante está averiguando si hay algún otro club europeo que quiera contar con sus servicios pero justamente está buscando eso otro club europeo y River juega acá en Sudamérica por lo que es prácticamente imposible que en este receso y seguramente también será imposible en el receso de mediados del 2023 que Lucas Alario pueda regresar y ponerse nuevamente la camiseta del millonario para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este vídeo primero de todo lo de Enzo Fernández que me parece hoy por hoy lo más importante durante la semana que viene cuando empieza oficialmente el mercado de pases en Europa vamos a tener un panorama muy pero muy certero de si finalmente River va a recibir una verdadera millonada para o reforzar el plantel o en definitiva para tener ahí guardado y que quizás en los próximos periodos de transferencias cuando haya que poner verdaderamente un dinero importante por algún jugador River lo tenga porque 30 millones de euros es básicamente un dinero verdaderamente exorbitante para lo que es el fútbol sudamericano y con respecto al resto de las noticias lo de Nacho Fernández es una enorme novedad cuando surgió el rumor de que podía volver y veíamos día tras día que era cada vez más real todos los hinchas estábamos contentos y por eso que Nacho Fernández hoy arranque su segunda etapa en River es algo muy pero muy positivo y por último en referencia a los amistosos todavía falta para volver a ver al nuevo River de Martín de Michelis pero en definitiva vamos a tener tres compromisos no oficiales en una semana cuando el plantel en enero viaje a los Estados Unidos gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!